no 5, 3, 4, 6, 7, 8. 9, 10, 10, 11. 10, 11. ¡Gracias! ¡Eso sí! ¡Demasiado caliente! ¡Dios, sí! ¡Baja! ¡Dios, sí! ¡Dios! ¡Dios, sí! ¡Dios! ¡Dios! Paso cada día pensando en ti, ay, 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 en tu brazo, vieron la cabeza, ven, júrame suavecito, suerte, pero quedó por mi pena, ay, júrame suavecito, que soy tú, que no es la receta, no es mi receta, no es mi receta, no es mi receta, no es mi receta. Y ya verás que conmigo solo tiene tiempo y quedarás, y también, si tocarte en mi calle, no me está fuera y matame las ganas, es una llave que solo tu cuerpo haja, porque no has sentido, tus besos no van a sol, por mi queridos delitos, ¡Sí! ¡Sí! ¡Tocca! ¡Tocca! ¡Colera, bebé!